Retirado North Music, hay un trofeo y 875.000 para el ganador, se dio la partida, la misma es bastante pareja con la excepción de los ejemplares Zagapo y el caballo After Dark, quedan con Salpetre entre los últimos cuando va Testarudo a ocupar claramente el primer lugar. Testarudo adelante, en el segundo corre Tintoretto con el caballo Bejish, en el cuarto avanza muy bien colocado por fuera el caballo Fred, seguidamente corre Panforte, luego lo está haciendo Sinagite, más atrás avanza Starriel con el ejemplar Sacré-Blet, luego Le Bourgeois con Sardinero y el Corchito, después anda After Dark con Zagapo, penúltimo Salpetre y último anda Guido Junior. 22-2, los primeros 400 metros y el caballo Bejish está dominando la carrera, en el segundo puesto sigue Testarudo, en el tercero Tintoretto, cuarto el caballo Fred, en el quinto viene avanzando por fuera el ejemplar Sacré-Blet y también el caballo Sardinero. Está Bejish, el hijo de Tanius, dominando la carrera, mientras tanto Tintoretto corre mucho por la parte interior de la pista cuando Testarudo vuelve a la pelea sobre Bejish, cuando giran la última curva en 46 exactos. Los 800 metros entran en la recta final y Tintoretto desplaza por el centro de la pista y se viene a la punta el caballo Tintoretto cuando avanza ahora por fuera el ejemplar Le Bourgeois para el segundo puesto con Sacré-Blet y también por fuera trata de mejorar el caballo Le Bourgeois con Sacré-Blet, pero Tintoretto está asegurando el triunfo en la selección de Fede-Blet, Sacré-Blet, en el tercero Sacré-Blet, cuarto Le Bourgeois, después Afterbar con Sardinero, último está llegando el caballo Fred.